Pues muy buena, aquí voy con la MVK75 y un nuevo vídeo de cocina con la K75. Está leyendo el título, vamos a hacer bizcochos. Realmente vamos a hacer dos bizcochos, uno normal y otro con chocolate y un poquito de coco. Así que empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha porque me gusta saber cuándo lo grabé, aunque esto se esté publicando dentro de bastante tiempo. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024. Y bueno, también estáis leyendo el título que además de los dos bizcochos que vamos a hacer, Gonzalo nos ayudará y alguno dirá por aquí, ¿Quién es Gonzalo? Bueno, pues durante el vídeo lo vais a conocer. Aunque yo creo que haya salido en anteriores vídeos o en un vídeo anteriormente, haciendo creo que la tarta de Filipinos, creo que salió, ¿no? Bueno, que me voy a casa de mi hermana, os presento los ingredientes, lo que vamos a ir necesitando, cocinaremos, a ver qué tal salen estos bizcochos. Luego pues obviamente habrá que catarlos. Ahora nos vemos enseñando los ingredientes. Bueno, pues aquí estamos ya, aquí tenemos los ingredientes también accesorios, que vamos a necesitar o vamos a ir necesitando. El molde típico para bizcochos, la batidora, aceite de girasol, ahora hablaremos de aceite de girasol porque, azúcar, harina de trigo, coco rallado y chocolate, porque un bizcocho será normal y otro tendrá chocolate y coco rallado, dos yogures de limón, uno se lo llevará cada bizcocho, yogur de limón, levadura, huevos, mantequilla, margarina en este caso y un limón tenemos aquí. Así que al lío. Bueno, antes que nada ponemos precalentar al horno, lo ponemos a 200 y luego lo bajamos a 180 y ahora lo vamos liando con los ingredientes. Primero rompemos los huevos y lo vamos echando en este bol. Obviamente los dos bizcochos son 6 huevos, pues cada bizcocho son 3 huevos. Siguiente, añadimos el yogur de limón. Vamos a echar una medida de aceite de girasol. Una medida es el vaso o el vasito del yogur, ¿no? Así que ¿por qué aceite de girasol? Primero obviamente porque es más barato. Bueno, se podría usar aceite de oliva. Primero aceite de girasol, ¿por qué? Pues porque es más barato y porque es más suave que el aceite de oliva. Así que bueno, pues aceite de girasol vamos a echar una medida. De fondo Gonzalo llorando. Oye, que para ti también hay bizcocho, tranquilo, que para ti también hay bizcocho. Gonzalo nos va a ayudar a cocinar. Él tiene un mes y medio y ya quiere ayudarnos a hacer bizcocho. Venga. Ahora igual dos medidas de azúcar. Y la echamos aquí también. Y la segunda. Ahí va. Vamos a lo siguiente. Bueno, aquí va un poquillo. Ahora le damos con la cuchara y lo cortamos. Ahora lo siguiente son tres medidas de harina. Lo seguimos midiendo con el vasito del yogur. Ahora he hecho lo que queda aquí. Y ya están las tres medidas de harina. Lo siguiente, el sobre de levadura. Un sobre por cada bizcocho. Ahí está ya la harina y ahora vamos a echar el zumo de medio limón. Listo. Ahí tenemos el zumo de medio limón. Adentro. Lo siguiente, a batir con cuidadito. Fijad la espuma que hace. El limón, la levadura, lo veis. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero ahora antes de echar la masa que ya está casi líquida, vamos a untar con mantequilla las paredes del molde. Una vez que hemos echado la mantequilla, pues también he echado un poquito de harina, que no se vaya a pegar. Y ya podemos echar la masa, lo veis, en el molde. A ver qué tal sale, ¿no? Y así, al horno, para adentro. Bueno, pues lo que os va a hacer está ahí. Dejamos el bizcocho unos 40 minutos aproximadamente, pero de vez en cuando vamos pinchándolo con un palito, un cuchillo finito, lo que sea. Y hasta que el cuchillo o con lo que lo pinchemos no salga limpio, que significará que el interior ya está hecho, pues está en el horno. Pero más o menos unos 40 minutos. Y en lo que el bizcocho está ahí en el horno, vamos liándonos con el segundo bizcocho que tiene de nuevo, que tendrá chocolate y coco rallado. Así que el proceso no lo voy a grabar, simplemente grabaré cuando usemos estos ingredientes. No lleva ni 10 minutos y fijaos cómo está subiendo ya. ¿Ahí veis? Bueno, pues seguimos esperando. Esto ahí no me ha metido ningún palito ni nada. Bueno, pues lleva justo media hora. Fijaos cómo está. Vamos a pincharlo por primera vez. Lo he pinchado con el cuchillo y manchado muy, muy poquito. O sea que está casi, casi y textura está perfecta. Quedan 2 minutos para que llegue 40 minutos. Vamos a sacarlo. Sí, vamos a sacar la bandeja y lo sacamos. Bueno, ha habido un fallo técnico como con los huevos rellenos en el vídeo que hice. Pero bueno, pues está mejorada. Además, ahora vamos a hacer otro. Aquí ha faltado un trocillo por desmontar que se ha quedado allí. Pero os digo, está bueno. Bueno, volvemos a dar la vuelta. Esto es lo que se ha quedado pegado, que se está lavando para el siguiente bizcocho. Y Gonzalo. Ey, chiquitillo. ¿Quieres bizcocho? ¿Quieres bizcochito? Pero para el siguiente se va a lubricar un poquito más con mantequilla el molde este para el bizcocho. Pero vaya, que todo el problema fuera ese. ¿Listo? Está bueno. Eso, esa masa al molde, al horno y nos vemos dentro de 40 minutos aproximadamente o poquito menos. Lleva sobre 40 minutos. Está subido un poquito más quizás. Ahí. Ya lo comprobé antes. Bien. Vamos a sacarlo. Bueno, es que tal sale esta vez lo de darle la vuelta. Vamos a ver. Bueno, por ahora parece que pinta bien. Bueno, se ha quedado por ahí, pero bueno. Bueno, mejor que el otro. No está mal. Mejor que el otro. Es que lo he metido. A ver,cito. Pues lo que queda, decoración con chocolate y coco. Toma la vuelta tal que así. Rompí un poquito más. Veis la diferencia de altura entre uno y otro, ¿no? Bueno, el que vamos a decorar con chocolate y coco es este. Bueno, la tableta entera. Aquí la cortamos en unza. Esto lo voy a comer yo. Y el microondas. Bueno. Pues este lo dejamos así. El chocolate ya está líquido. Cada uno que use el chocolate que quiera. En este caso es chocolate con leche. Podéis usar negro o blanco, como queráis. Y ahora lo vamos echando sobre el bizcocho. Así. No veas. Tela. Uf. Madre mía. Madre mía. Lo cojo con rollado. Lo único que queda. Lo ponemos con una cuchara. Lo cogemos con una cuchara. Lo vamos espolvoreando por aquí encima. Así. Anda, qué bien. Parece una rosquilla gigante. Sí. Qué rico. Adelante, ¿eh? Viruta. Demasiado, ¿eh? Pues ya estaría. Lo dejamos reposando y ya veremos qué tal están. Pero seguro que riquísimos. Lo vamos a cortar para hacer una repartición aquí. Madre mía. Esto tiene que estar tremendo. Tremendo. Aquí la separación. Ahí está. Perfecto, vaya. Bueno, bueno, bueno. Rico, rico, rico. Bueno, pues medio y medio. Ya son las 8 de la tarde. Mañana os digo qué tal está cada uno. Bueno, pues el mítico reloj de mi cocina dice que son las 6 menos 25. Ahí lo tenemos. Jueves, 8 de febrero. Está por el día siguiente. Aquí el canal. Este vídeo acaba de publicarse ahora mismito. Hace 6 minutos. Lo pone ahí. Pero lo que ocupa este vídeo, los bizcochos, yo creo que ya al día siguiente y sobre esta hora ya va siendo hora de catarlo, ¿no? Así que vamos a rellenar esta taza con leche. Vamos a catarlo, ¿no? No voy a comer esto obviamente, pero ¿cuál diréis que está bueno? Uf, yo es que soy muy goloso. Me lo llevo para el salón con un cuchillo a pincharlo, ¿no? Bueno, pues la Riejuponi allí y la tazilla BBV. ¿Cuál decir que está bueno? Yo me pongo hasta nervioso, hasta nervioso. Pero vale, seguro los dos están riquísimos. Bueno, este a verlo tenía un poquito en la nevera. Es que el chocolate se queda durito. Se queda durito, perfecto. Y voy a cortar primero un trocito de este, porque si como este que tiene más sabor, luego este a lo mejor me sabe ver, lo voy a probar este un poquito, luego probaré este. Cortadito. Fijaos cómo está, ¿eh? Me lo come tal cual, luego lo mojaré la leche. Está buenísimo. Está buenísimo. Es súper suavito. Me encanta, la verdad. Incluso está buen sitio por los que paga por un bizcocho que estaba peor que este. Esto lo descarto. En próximas recetas a este normal echarle pepitas de chocolate. También tiene que estar buenísimo, ¿vale? Le ha dado una oportunidad a este de aquí. Pues está también tremendo. Está también tremendo. Y mira que yo no soy muy de coco, ¿eh? Yo esas típicas antiguas bolitas de coco, acordáis y tal, nunca me gustaron demasiado, pero el toque entre bizcocho, la capa de chocolate y el coco está muy, pero que muy buena. Así que lo que yo me pongo aquí morado merendando hoy, aquí repito con la Riju Poli 50, tengo un vídeo apuntándola aquí, bueno, cuando estaba el tipo solo, ahora estoy de obra en casa. Me quedo merendando aquí, pongo una bocenoff, volviendo con la BBV K75. Madre mía, qué bueno está esto. Pero pues ya habéis visto qué receta tan simple, ¿no? Es sencilla y también económica, ¿no? Un poquito más económica también usando el aceite de girasol. Si hubiésemos usado el aceite de oliva, pues un poquito más caro. Además el aceite de oliva, pues da más sabor, que para el bizcocho, pues quizá no sea recomendable, ¿no? Aunque si queréis, obviamente podéis usar aceite de oliva, virgen extra, como queráis, ¿no? Nosotros en este caso hemos usado aceite de girasol. La verdad es que yo nunca había hecho esta receta. Mi hermana hace años, pero hace ya bastante años, por eso teníamos ya el molde este, que tiene un montón de años, pues sí que lo había hecho, pero también hacía mucho que no lo hacía. Así que ha salido bastante, pero bastante bueno, os lo digo, bastante bueno. De hecho, os lo decía antes. Entonces, he pagado más por comer bizcocho en algún sitio de lo bueno, que estaba peor de lo que ha salido este, ¿no? Así que os animo a hacerlo. Si tenéis pequeños en casa, pues os pueden ayudar. En este caso, pues el pequeño que hay en casa es todavía demasiado pequeño, pero bueno, ha estado ahí supervisando, lo habéis visto, ¿no? Así que a lo tonto, a lo tonto, se van haciendo un montón de vídeos de estos que terminan en el título cocina con la K75 añadido a la lista de reproducción que tengo de rueda y papel, ¿no? Bueno, si queréis seguirme en Instagram, mi cuenta ya la sabéis, arroba nacho a KBS1, aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, abajo a la derecha el botoncito para que os suscribáis al canal si os apetece. Aquí también os dejo la lista de reproducción, o sea, que os digo, ruedas y papel, todo lo que tiene relación en mi canal con comida, está añadido ahí desde recetas que hacemos hasta estoy por ahí de ruta con la moto y paro a comer, lo que sea. Si sale algo de comida en algún vídeo, está añadido a esa lista de reproducción. Y por aquí arriba a la izquierda también os dejo otro vídeo. Así que como siempre, pulgar en alto y un saludo desde Málaga. Gracias.